... Cordial saludo, mi nombre es Natalia Villa, actualmente me desempeño como coordinadora del consultorio jurídico 2, adscrito al consultorio jurídico Guillermo Peña Alzate de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Contamos con 18 programas de práctica, 14 programas sociojurídicos y 4 institucionales. Entre los institucionales tenemos entidades públicas y privadas. Contamos con programas que se ofrecen para los pregrados de Derecho, Ciencia Política, Trabajo Social y Psicología. Son diversas las temáticas que trabajamos en nuestros programas. Los programas sociojurídicos son el radioconsultorio jurídico, el observatorio de contratación estatal, observatorio del derecho a la educación superior, Kiricia Kawai, defensa del consumidor y asuntos comerciales, programa del centro de atención a víctimas, conocido como el CAP, consultorio de seguridad social integral, que tenemos alianza con la facultad de medicina, centro de atención familiar, protección jurídica a los animales, centro de mediación, el centro de análisis en políticas públicas, identificación, formulación y gestión de proyectos, el programa de protección internacional y el programa de acción política y gobierno propio en territorios ancestrales. Para la práctica institucional contamos con 4 grupos de las 4 ramas del derecho, público, civil, laboral y penal. Al finalizar cada semestre junto con el consultorio jurídico 1 realizamos el encuentro Saberes, Experiencias y Construcción Social del Conocimiento. Es un evento que tiene por objetivo socializar las experiencias de las prácticas, lo cual permite conocer las actividades académicas desarrolladas durante el semestre, los aportes de investigación, los trabajos con la comunidad, la formación jurídica y política básica y las alianzas entre centros y otras instituciones. Los invito para que revisen la plataforma virtual del consultorio jurídico 2 donde podrán acceder a la información de nuestros diferentes programas de práctica.